Adornos tradicionales y rituales prehispánicos para conmemorar los 500 años de resistencia indígena. Durante una celebración en el Zócalo, en Ciudad de México, comunidades nativas de todo el país honraron a sus ancestros con danzas y rituales. Cinco siglos después de la caída de Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, los pueblos originarios mexicanos recordaron la importancia de preservar su patrimonio cultural. En nuestra cultura la escribieron los vencedores. Dejaron escrito mediante su pensamiento, su palabra. Entonces está todo alterado y lo que hacemos es, mediante la práctica, entender, comprender y vivir nuestra cultura desde nuestro punto de vista, de nuestra tradición. El 13 de agosto de 1521, los conquistadores españoles, capitaneados por Hernán Cortés y acompañados por otros pueblos indígenas, derrotaron a la civilización méxica, poniendo fin al Imperio Azteca. El 13 de agosto de 1521, los conquistadores españoles, capitaneados por Hernán Cortés y acompañados por Hernán Cortés y acompañados por Hernán Cortés.